¿Conoce usted esta fruta? Controla la diabetes, reduce el colesterol, combate la hipertensión y más. Recibe el nombre de carambola, aunque más popularmente se la conoce con el nombre de fruta estrella o star fruit, precisamente por su apariencia, la cual recuerda a una estrella. Beneficios de salud de carambolas Mejora el sueño Esta fruta tiene altas cantidades de magnesio, que es esencial para un sueño tranquilo y sano. Usted debe consumir más carambolas si usted tiene problemas para dormir o que sufren de insomnio. Es bueno para la piel Debido rico en flavonoides, carambola puede ayudar a obtener una piel más sana y previene enfermedades como la dermatitis atópica y la psoriasis. Carambola también puede ser muy beneficioso si usted tiene problemas de acné, debido a las altas cantidades de zinc. Baja el colesterol Carambola Carambola, como cualquier otra fruta es rica en fibra, y todos sabemos lo beneficiosas que son para la salud de su corazón. Las fibras pueden ayudar a bajar el colesterol malo, que es la principal causa de la obstrucción de las arterias, y al mismo tiempo, aumenta el colesterol bueno. Desarrollo beneficioso para el feto Debido que carambola contiene ácido fólico, también conocido como vitamina B9, puede ser muy beneficioso para las mujeres embarazadas y sus bebés. Esta sustancia es esencial durante los primeros meses de gestación, ya que es muy importante para el desarrollo adecuado del tubo neural y el cerebro del bebé. Además, comer esta fruta después de la entrega es muy beneficioso, ya que ayuda en la formación de la leche materna. Controles de la diabetes Debido a que esta fruta tiene bajo contenido de azúcar, los diabéticos pueden comer sin causar picos de azúcar. Pero no solo eso. Fibras que contienen esta fruta, evitarán la absorción de glucosa rápida en el intestino, y por lo tanto el nivel de azúcar en la sangre se mantendrá constante durante el día. Regula la hipertensión La carambola tiene una baja cantidad de sodio, que es el principal enemigo de la presión arterial. Esta fruta no solo tiene un bajo contenido de sodio, pero contiene una gran cantidad de potasio, y este mineral tiene una de las principales funciones en la regulación de la presión arterial. Mejora la digestión Debido a cantidades altas de fibra, la carambola puede ser una excelente lección para aquellos que tienen problemas digestivos. Las fibras limpiar los intestinos y obliga a dos grandes cantidades de agua, lo que impide el estreñimiento. El consumo de esta fruta después de las comidas pesadas, puede ayudar a una mejor digestión. Fortalece el sistema inmunológico Esta fruta contiene grandes cantidades de vitamina C que contribuye a la supersistema inmunológico, que nos protege de las enfermedades virales como la gripe, el resfriado común, etc. Fortalece el sistema inmunológico 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 Fortalece el sistema inmunológico